Las huellas dejadas por el doctor Tabaré Vázquez en este punto del departamento son imborrables, teniendo en cuenta que Vázquez, siendo presidente o no, llegó en reiteradas oportunidades, siempre eligiendo este mismo punto para descansar y para disfrutar de la pesca y la navegación. ¿Y por qué Tabaré Vázquez se eligió puntualmente Villa Soriano? Y porque le gustaba pescar, y vino acá por primera vez, por ejemplo, y le gustó el lugar acá, y después fue una virtud, digamos, de venir a pescar cuando él quería, trajo, por ejemplo, acá, cosas que nosotros realmente le estábamos necesitando. Hoy por hoy tenemos estación de servicio, que según anteriormente a otros gobiernos, acá no se podía poner un servicio porque el margen de ganancia era muy poco. ¿Tabaré Vázquez es recordado por esa amistad que tenía con los vecinos? Tabaré lo defino como una persona muy humilde, parecía que ni siquiera tenía un cargo tan alto así, de bajo perfil el hombre. O sea, vino siendo y no siendo presidente. Sí, muy accesible, un hombre que andaba vestido como cualquier persona. Acá se sentó Tabaré Vázquez, que vino a conversar con nosotros y vino ese centro de transcripción, entonces uno lo recuerda más todavía y lo cuida el señor. Hasta me acuerdo de la última vez que salió a pescar, salió de acá haciendo trolley, y acá frente a casa nomás, agarró un, prendió un dorado, me acuerdo, y se volvieron y lo traía abrazado y sacó un cantidad de fotos con dorado abrazado, no me acuerdo bien también. La verdad que vamos a extrañar.